La niña no le tiene fusión Es la que me peina, es la que me engaña, es la que me soba la chaqueta, es la que me baña, es la que me quiere, es la mejor madre, la que me pelea, la que me regaña La niña no le tiene fusión 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 Voy de la cumbia, hasta las seis de la mañana Johnson, a Miami La niña no le tiene fusión 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 Por la quien trabajo, es la única propia, por la que me muero, cosa buena, es la que me compra, es la que me cela, es la que me emboba, es la consentida, la mejor de todas La niña no le tiene fusión 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 Dios, es la que me sale